que transagente bienvenidos a otro vídeo más de deep rock estamos haciendo aquí o estábamos haciendo una misión porque ya le hicimos obviamente una misión que si no me equivoco es esta la de matar a dos acorazados que prácticamente son dos jefes bueno son tres en una sale uno y en el otro salen dos al mismo tiempo entonces son tres jefes o tres voces y los que tuvimos que matar ahí la verdad es que se puso intenso éramos tres nada más pero se unió un random recuerden que este juego es hasta de cuatro y se puso se puso divertida se puso divertida este juego pues que lo juego también con mis amigos la verdad es que está divertido está divertido que no puedo jugar gratis está en game pass o en steam pues cuesta hay una feria silla y también gratis en xbox obviamente no se existen otras consolas yo creo que a lo mejor si no pero el juego está bueno está bueno está divertido para jugarlo acompañado vamos a darle entonces y la misión secundaria es recoger flores de a poca madre a ver a ver los caminos el camino para abajo que es esto hay un pinche huevo rato gigante ¡No! 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 ¡Loco! ¡Esos son los buses! ¡No! ¡Mi pedo! ¡A darle! Ya viste lo que es un mega trígase... No los había visto yo... Pégale en la cola, pégale en la cola ¿A mí me están pegando en la cola? En cuanto se le quite, que dale machine, wey El escudo me mató, wey ¿Qué pasó, wey? ¿Qué me pasó? Mata de una, wey Hay unos pedazos de, como lava, de... Piedra de fuego Que los tocas y que... ¡No, wey! Es pa' madre, abandónala, wey, yo sé lo que te digo Abandónala y ahorita hacemos... Salió muy rápido, salió demasiado rápido Se puede, se puede, se puede Ya levante a uno, ya levante a uno Muerte, 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 muerte Vamos, en cuanto se le reviente el escudo, wey Hay que darle machine Ahí, pégale, 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 pégale ¡Criyo! ¡Ah, me mató! ¡No, me mató, wey! ¡No, me mató, wey! Y con la vida que le queda al Devi, la verdad Creo que ya nos mataron ¡No, no, no! ¡Me está levantando! ¡Me está levantando al Devi! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Ve, ve, 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 ve! Te falta un fe, hijo ¡Ah! Ok ¡Ah! Me entumbieron ¡Ah! Al que estoy levantando, corre! ¡Corre, volada! ¡Corre, volada! ¡A este juego sí le veo! ¡A este juego sí le veo! ¡Sí le veo dos años jugándome este juego! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo es? ¡Sí me veo dos años de aquí ahora jugando este juego, wey! Que tiene mucho que hacer, wey ¡Tiene mucho que hacer! La bronca es que no... Bueno, ahorita estamos aquí, no nos va a alcanzar la munición, wey Por eso había que juntar primero para un suministro Pero este... El New World no, o qué pedo, wey El New World no, wey El New World no, wey ¿Por qué? ¿Ya te empezó a tiltear? ¡No! Bueno... Ahora que me salvé, sí, papá ¡Ah! O sea, ¿cómo es posible que no saben cómo... ¿Cuál es el trabajo de un tanque? Y empiezan a agarrar algo que te corresponde a ti agarrar, wey Pero... ¡Vamos! 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 ¡Reviéntenle! ¡Reviéntenle! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene un random, eh Tengo hace cuatro, ¿se lo tiro? Sí, 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 tíraselo, tíraselo, hazle todo el daño que puedas, wey Pero... Pero no le pegaste, wey ¿Yo te mataste, wey? ¡Mataste al que acaba de llegar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Ok, estoy muerto, eh ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué lo pueden levantar? Mira, este es el más difícil de... de los dos, eh Bueno, los otros son dos, pero... este es el más difícil, wey ¡Ah, bien! El que llevó es un artillero, wey, eh ¡Bien! En la cola, en la cola, dale en la cola ¡Ah, me mató otra vez! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Estoy listo en la cola! ¡No! ¡Debi, no te mueras, Debi! ¡Sí, Debi! ¡No viene por mí! ¡No mames! ¡Vamos, Debi, puedes, puedes, puedes! ¡Corre! ¡Corre, Paco, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Si va por ti... Yo levanto al otro, ¿dónde está el otro? ¡Yo estoy levantando aquí! ¡Yo estoy levantando aquí! ¡Viene, viene, viene por mí, viene por mí! ¡No, me tiró! ¡No, lo tiró también! ¡No! ¡Ah, loco! ¡A ver, aguanten, aguanten, aguanten! ¡A ver, aguanten, aguanten! ¡A ver, va por ti! ¡A ver, aguanten, aguanten! ¡A ver, aguanten! ¡A ver, aguanten, aguanten! ¡Va por ti, va por ti! ¡Sí, va por ti! ¡Llévatelo, aguanten, aguanten! ¡Llévatelo lejos si puedes, llévatelo lejos! ¡No alcanzó, no alcanzó! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo, me lo llevo, Debbie! ¡Me lo llevo, Debbie! ¿Qué, qué, qué puede ser rol del tanque aquí, güey? ¡Me lo llevo, Debbie! ¡No se puede hacer tanque aquí, güey! ¡No, no, no hay tanque! ¡Me lo lleve, Debbie! ¡Tú levántalos, tú levántalos! ¡Levántalos, levántalos! ¡Y, se regresó, eh! ¡Ojo, se regresó, se regresó! ¡Corre, corre, corre! ¡No, güey! ¡Pérate, espérate! ¡Muévete, muévete! ¡Los va a meter a los dos, güey! ¡No, se me alcancé a hacerlo! ¡Ok, bien, 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 bien! ¡No! ¡Me tumbó ahora mí, güey! ¡Ahí está! ¡Me tumbó también! ¡Me tumbó! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Levántenme a mí, güey! ¡A mí no se me va a meter, güey! ¡Porque tiré el campo ese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, eh! ¡No, güey! ¡No pensé, güey! ¡No! ¡Pero no! ¡No pensé, güey! ¡Híjole! ¡Ah, no! ¡Es Arti! ¡No! ¡Ay, murió! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¿Qué tal tiene? ¡Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Me lo llevé a la verga, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Levántame, levántame, levántame, levántame! ¡No! ¡Lo tenía el Debi, güey! ¡Lo tenía el Debi, Debi! ¡No me mentiste! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! ¡Ah, güey! ¡A ver, nomás quedo yo, güey! ¡A ver! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡No! ¡No, no alcancé, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, curatón! ¡Corre, curatón! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Ahí está, listo, 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 estamos todos vivos, estamos todos vivos Dale su madre Dale su madre Dale, dale, dale Me están disparando a mí, güey ¿Qué yo? No, el irre Dale, dale, dale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, 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 pégale En la cola, en la cola, vamos, vamos, vamos Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Y se me acaban las balas, vamos, va Oh, loco, se puso el escudo, penitas No tenemos por un suministro, güey Ok, 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 ok Si le pegas un buen C4, güey No, me tumbó, güey, a ver Vamos, que alguien me levante, güey No, 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 alguien, que vaya uno nada más Bien, bien Dale, dale, méteselo, méteselo Méteselo, méteselo Bien, 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 ya, 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 ya Vamos, vamos, vamos Bien, ah, mátenlo, 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 mátenlo Está, está un toque Está un toque, está un toque Está un toque, David, está un toque La secundaria, la secundaria Y la secundaria No tengo balas en tel, hijo de la verga Levanta No, vete, 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 vete Vete, vete, vete Loco, quedó un toque Güey, no, vete, 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 vete No, vete No, 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 güey No No, no, espérate, alguien se levantó, güey ¿Qué? ¿Ese fue de Jesus? No, es que trae una pasiva, güey Eso fue un milagro Sí, sí No, trae una pasiva, güey Trae una pasiva, güey Tiene escudo, güey Ah, tiene escudo Muerte, 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 irra Estás vivo tú nada más, güey, eh Nada más, nada más, nada más Nada más tú estás vivo, güey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aprovecha, aprovecha, aprovecha No Bien, bien, bien Vete, vete, que me levante a mí No, se va Bien, él trae explorador, güey Es más fácil para él levantar, güey No más Loco No tengo balas, güey No tengo balas Le habrás dado con el pico, güey Si fuera por esa pasiva, ya se hubiera acabado, güey Sí, güey Es una habilidad pasiva que hay ahí en el árbol de habilidades, güey A ver, ya estoy vivo yo también Vamos, vamos, vamos Creo que anda sobre mí Sí, viene sobre mí Tengo ocho balas ¿Alguien más trae balas? Yo no tengo ni una bala de nada Ni granada, ni nada No tengo balas normales, balas normales A ver Eso es lo que voy a hacer, güey Aguanten, voy por Nitra, voy por Nitra Aguanten, aguanten nomás ahí, aguanten nomás ahí Y se cayó Güey, la araña se está yendo, güey Viene por mí, viene por mí Pero ya encontré Nitra, güey Viene por mí, levanten a todos, levanten a todos Regreso, 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 regreso Regreso, regreso Venga, venga, venga Acá donde estábamos Vamos, vamos, vamos Creo que con eso alcanzamos, güey ¿Dónde está la mula? Con esto alcanzamos el suministro, eh Aguanten, aguanten, aguanten No, venía para acá, güey Le hablo otra vez si quieres, si teo No, no alcanza, güey Aguanten, aguanten Había más Nitra, güey Ahí entretenganla No, güey, se vino sobre mí No, 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 no Me tumbó, me tumbó, me tumbó ¿Por qué? Loco Está allá con usted Si se viene por mí, güey Allá va para atrás, allá va para atrás Que alguien venga a levantarme Vamos, vamos Que alguien venga Bien, bien Eh, levántame Eh, random Levántame Alguien puede venir a levantarme Que venga uno a levantarme, güey Que venga uno a levantarme Vamos, la araña no le pega a todos La voy a matar con el pico, güey La voy a matar con el pico La maté con el pico La mataste Ah, viejo, güey Loco, qué buena, loco Qué buena, güey Yo te dije que le pegabas con el pico, güey No le pegabas con el pico, güey Chingado, güey Ahora te hice caso Qué buena, loco Sí te dije que le pegabas Me estabas tomando a pendejo, loco, güey Vamos Ándale, puedes ir a la verga Ah, pues por aquí Pues por aquí por donde vamos El camino está el otro, güey Vénganse Ah, mi culo Ah, coque buena, güey Chingado Mira que hay flores A las flores ni me importan, güey No, no, estuvo bien perro eso, güey Por el pico lo mataste, güey No, 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 güey Ahora sí Ahora sí hay que asegurarnos de tener Nitra, güey Antes de empezar la batalla, güey A ver Si se aseguraran de saber Que me dicen qué tengo que hacer Oye, qué pinche El David vio el huevo Te dijo ¿Qué es esto? Le disparo A ver qué pasa, ¿no? A ver Es algo rojo, güey Yo ni siquiera vi que era un huevo, güey Yo nada más empecé a picar a la verga Bien, bien, bien Siguiente Next Aquí se cayó una jerga Y quedó aquí en para el level Bien, bien Acá tengo Nitra ya Y ahora sí pon suministro Bueno, para uno Acá viene en curación, güey Güey, hay una rosa para allá Para 210 Pues esa acá donde ando yo, güey Aquí hay otro huevo Acá Acá donde voy yo está el otro huevo, güey De las otras Estos son dos, pero están más sencillas, güey Bueno, creo yo que sean más fáciles Por acá hay camino también Y este ¿Es aquí? Acá para abajo Pero Es para Ajá, para Pero Pueden suministro Pueden suministro, eh Güey Yo que tú no entrábamos aquí, güey O sea Hasta que tengamos todo lo que necesitamos O sea Podemos entrar para Para minar, pues Pero nomás Que no Que no le hablen al boss, güey A ver Hay que agarrar cada quien una nomás O sea O sea No nos vayas a romper los huevos, güey Por favor Por favor, güey Aquí está, mira Aquí está el pinche huevo No, güey Es que ¿Pueden marcar dónde están, güey? Ya me perdí No hay espacio No, ahorita De todos modos No hay espacio para minar aquí, güey Mira, güey Acá a la derecha Haz un túnel, güey Por acá Güey, pero quiero balas No, no, no Si usted tiene Ahí está el suministro Ahí está el suministro Güey, pero no estoy ¿De aquí a dónde, güey? ¿Quieres que haga el túnel? Estoy donde se emburó el jefe, güey ¿Puedes marcarme ¿Dónde quieres que perfore, güey? Sí, espérame Acá, güey Ah, ok Entre Bismarck Güey, yo venía por Hadis aquí No encontramos Hadis para nada Oh, mira Lo que encontré ¿Cómo que no? ¿Hacia abajo, güey? Por ahí hay otro túnel, ¿no? Sí, es hacia abajo Es hacia abajo Sí Ya, ya, quizá, mira 28 de Hadis Bien Me dejó Nitra ¿Se agarraste el suministro, Debbie? Eh, sí ¿Cuántos nitros ocupamos para el suministro? ¿Cuántos nitros ocupamos para el suministro? Eh, son 80, creo Pero acá hay más ¿Qué más? Yo puse 70 Sí, acá hay más A la madre me está agarrando una La vez, ya la mató No, ya me mató Y aquí, aquí donde me van a revivir también hay este Hay Una pinche madre Suelta Que buena que me mató Acá donde me van a revivir Dice, oílo Acá donde me van a revivir Ni por qué me dejen de ir No se puede ¿Qué hago, güey? Bueno Ahí ya no vamos a matar en la otra partida Aguanta, aguanta Ahí voy, ahí voy Ando buscando Nitra a lo loco, güey Por dos Vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso, güey? La mamá Mira, Nitra ¿Qué? ¿Eh? Abantó la bala, güey, cabrón Ese dato que entró, güey Ah, madre Se la ripó, güey Ok Pero si no para ¿Puede así, güey? No hay pena Yo creo que ya nos alcanza para dos suministros, güey Yo creo que con eso lo hacemos Creo ¿Nadie fue por ahí, güey? Ahorita vamos, ahorita vamos Yo voy a impulsar, güey ¡Lighting! Pues ya no hay nada aquí Este, Debbie Vámonos, ¿no? Mira, ¿qué es eso? Casco perdido Casco perdido ¿Qué es esto? Mira, mira, mira ¿Hay un evento aquí? Bueno, pues No estamos a ver A ver, necesitame, necesitame ¿Quién sabe, güey? Vamos a revisar el ISRA Vamos a revisar el ISRA La misma vez Ahí está Nos dio unas coordenadas de algo, güey ¿Ya vieron ahí abajo? Mmm, no Pero... Ah, ya hay unas coordenadas, güey Déjame ver por el ISRA Y ahorita vamos El ISRA puede ser el túnel Vámonos, vámonos ¡Vamos por el ISRA! ¡Sí, nos ocupan, cabrones! Sí, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí, güey Ocupamos que haga el túnel, güey A ver Es aquí, es aquí, David Por aquí, mira La hiciste para la... Es para acá, güey Creo que Vamos, vamos, vamos Tú tienes ganchito, cabrón A ver, a ver ¿Cómo subo? Va a pedir un suministro aquí, eh Nitro ha sido retirado Y el supply pot está en la caja ¿Y mi cabeza, como siempre? No, no, no ¿Qué? Esa madre, esa madre No me da ganas de pegarle, güey Ahí vamos, ahí vamos ¿Qué es este güey? Ah, suministros Agárratelos, agárratelos, dos, güey ¿Lo ves? Sí Acá les voy a pedir yo Otro a ellos acá, güey No, esa yo creo que... No, aquí abajo Aquí, aquí donde está minando él Y la ven Aquí está abajo lo que nos marcó Es que encontré algo, güey Bueno, ya llegó el vato, güey Mira Es un minievento también, güey Reclamar botín Nueva parte de pico Ah, mira Es que yo lo encontré Me dio una parte del pico Ok, vámonos Era para uno normal Me dio, a mí me la dio también Ah, tú nos las dio a todos, güey Ahorita también me la di Ah, nos las dio a todos, güey Ahorita les digo dónde personalizar el pico Vámonos pues, entonces, ¿qué? ¿Le damos ya? Salir sin gancho Y aquí es un pedote, güey Mira, aquí les pedí un suministro, güey No, no, ahí te voy a traer los bosses, güey Ahí los voy a ir a picar Este los voy a traer Aquí salimos, güey Mira, güey La pinche mole aquí está, güey Suministro, güey, suministro Ah, caray ¿Qué fue eso? ¿Listos? Por acá Bueno, listos o no, ya ¡Vámonos! Acá, acá, acá ¿Dónde están los suministros? Aquí donde están los suministros Aquí donde están los suministros Creo que es mejor pelear aquí Voy a iluminar toda la zona ¡Atención! ¿Y estos, güey, colas la mecánica, ok, güey? Igual, lo mismo Pégale y le picas la cola Se meten a la tierra, güey, luego salen ¡Vamos! No, no, no Nos vas a matar todos ahí, güey Dale, dale, dale Bien Acá atrás, acá atrás, acá atrás Te pierden, de repente, como que no De hecho, te pierden, como que se ataban ahí, ¿no? ¡A la mano! ¡Oh, me tumbaron, eh! ¡Ah! ¡Guay, guay, guay, guay! Esto es como que se curan, ¿no? Sí, güey ¡Tú están en la imaginación! ¡Ahí estás, vamos! ¡Ahí está! Sí, fue como que se cura por sección, ¿no? Sí, güey A la verdad, casi me matan Es que yo creo que hay que pegarle Hay que irnos sobre uno, güey, sobre el rojo Hay que matar al rojo primero Todos al rojo, todos al rojo El revivore es el, güey ¡Eh! Yo estoy reviviendo Va a salir aquí, güey Esperaron, ¿te mataron? ¡No! ¡No! Hay que matar al rojo primero, güey Acá está el rojo, aquí está el rojo Péguenla al rojo, péguenla al rojo ¡Vamos, vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uh! Casi, eh! Hay que esperar a que salga Allá va a salir, allá va a salir, allá va a salir Sí, el Mune, sí, el Mune Ah, el Mune se curó, güey Vamos, en esta salida lo matamos Vamos a la cuartiera, güey ¡Está el rojo, el rojo! ¡Está el rojo! Güey, no mames, ¿qué me pegó, güey? Él, güey, el rojo, el boss ¿Cómo vamos a sacar nada? ¡Eh! ¡Me caí, güey! ¡No se muere, señor! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, me caí! ¡Ah, su, no, que me! ¡Está un putado! Güey, a mí me tiran la rodilla, cabrón, güey ¡Ya, ya se murió, ya se murió, ya se murió! Güey, yo estoy bien escondidito aquí en mi esquilita ¡No me echan ni madre! ¡No le pegas, güey! Sí, güey, güey, le estoy pegando un chingo, güey Pero ese güey no me... ¡Ah, esperense a que salga, güey! ¡Ahí salió, ahí salió acá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí viene, viene! ¡Chingado, después! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí güey me salió! ¡Listo! ¡Siéntese! ¿Se alcanzará por un suministro? ¡No están flores, eh! ¡Ah, vámonos ya, no! ¡O las quieren buscar! Yo diría que ya, güey ¡Con dos, güey! ¡Oh, bueno! ¡Vamos a buscarlas, pues! Así las encontramos Sirve que buscamos nitra, a ver si hay nitra Flores, flores ¡Ah, pero estuvo, es que la, el primer voz Sin suministros, ahí sin nada, güey, luego, luego! De, nada De, nada ¿Con suministros hubiera quedado mucho más rápido? ¡Flairs up! Flores A ver, creo que ya me perdí, loco Es por acá Por acá, por abajo Por acá regresamos ¡Ah! 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 ¿Cuántas faltan? ¿Dos? Sí Encuentro nada No puedo meter Ya leí toda la vuelta y no No, güey, va a ser complicado Vámonos A cobrar la recompensa, güey A ver, alguien trae la molita cerca, güey Yo le hablé, pero No sé dónde está Ahí viene Ya la vi, ya la vi, ya la vi Pues suban lo más que pueda Porque yo imagino que va a caer hasta arriba, eh La La cápsula Oh, no más no No encuentro flores ¿Qué pasa con el héroe, Irra? Se ha quedado Ahí acá Está muteado, Irra, eh A lo mejor está muteado y no se ha dado cuenta Oh, es cierto Ya vi Bueno, voy a pedir el transporte Plaga mactera ¿Qué es esto? Las cosas esternidas de macteras Ahí viene la cápsula, eh ¿Dónde estás, Debbie? Ya voy para allá, eh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te sacó, güey? Me fue la luz, güey Ah, qué troll A ver, conéctate a ver si te deja entrar, güey A la partida Si no hay cuatro jugadores, ¿qué cosa te deja entrar? No, 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 hay tres Pero yo digo, a ver, pues para la recompensa, pues No, si hay compañeros, ¿está bien, güey? Se había ido a la luz A ver, a ver A ver Regresó el putera, eso sí En putiza, eso sí ¿Ya llegaste al DC? No sé, güey Oh, yo también, es cierto Aquí está A ver si estás entrando, güey Entrale, entrale No, no, vamos a meter, güey No hay que meternos para que no se active ¿Está el timer, Gary? Ya, cuatro minutos Ok, ya entro, güey Ah, ya te vi Ya estás entrando ¿Qué tal de tu sistema? Estaba cerca, eh Bueno, yo estaba cerca Sí, me estaba muy bien Rapidito Y nomás se fue la luz Y regresó Y sale, no sé qué tal Como que, no sé, corto o algo Pero es que aquí como que Aquí cuando llueve no se va a la luz No se ve que está así ¿Eres inmortal? Ah, no se me cae el huracán ¿Qué? ¿Eres inmortal esa? No, cuando hay huracán Sí se moviste, va, güey No me ha cargado esta madre, güey No, ya sé Sales aquí cargando, güey ¿Soy el portal, dices? No, una avejilla Que le estaba pegando Y no le hacía daño Ah, güey, apareció uno Ya, ya, ya Ya te inicio, ya te inicio ¿Qué? ¿Apareciste aquí? Sí, güey Ah, métete, métete Vámonos Bueno, qué sé Bueno Facilito Y me va a dar la experiencia De todo lo que tuve A ver, a ver, ahorita A ver